Ey, es el payaso, especial dedicación, para mi carnalita Gabriela, que en paz descanse, hasta el cielo, ahí te va Todo ha cambiado desde tu ausencia, toda la familia siempre te recuerda Se nos fue pa'l cielo mi hermana Gabriela, pero vivirás por siempre en esta letra La vida es muy corta, esa es la neta, un día te duermes y al otro no despiertas Cuida de tus hermanos, tus hijos y tu jefa, nadie se imagina como darle no tenerla Ella era mi hermana, mi hermana Gabriela 22 de junio del 2017, fecha que no olvido que traigo aquí en la mente Se nos fue mi carnala, nos dejó para siempre, no lo puedo creer, eso fue tan de repente Heridas que no sanan y con todo el aguardiente, aunque pasen los años siempre vas a estar presente Fuiste una gran madre, buena hija y buena hermana, por eso yo tu hermano te canto con toda el alma Mi madre aún te llora, ella se encuentra destrozada, pues eso no se olvida de la noche a la mañana Todo ha cambiado desde tu ausencia, toda la familia siempre te recuerda Se nos fue pa'l cielo mi hermana Gabriela, pero vivirás por siempre en esta letra La vida es muy corta, esa es la neta, un día te duermes y al otro no despiertas Cuida de tus hermanos, tus hijos y tu jefa, nadie se imagina como darle no tenerla Ella era mi hermana, mi hermana Gabriela Eso es de por vida, se queda aquí en el alma, ya dijo José Alfredo la vida no vale nada Dejaste a tus hijas muy tristes y aguitadas, César échale ganas y cuida a tus hermanas Que sean tu fortaleza, no tires tú la toalla, pues tú eres el mayor, dales el buen ejemplo Que vayan derechito y no por el camino chueco, recuerden que su mami los cuida desde el cielo Descansa carnalita, al rato nos veremos Todo ha cambiado desde tu ausencia, toda la familia siempre te recuerda Se nos fue pa'l cielo mi hermana Gabriela, pero vivirás por siempre en esta letra La vida es muy corta, esa es la neta, un día te duermes y al otro no despiertas Cuida de tus hermanos, tus hijos y tu jefa, nadie se imagina como darle no tenerla Ella era mi hermana, mi hermana Gabriela A veces me desplayo y me voy para el panteón, a visitar tu tumba nomás lo que quedó Ahora me arrepiento de no haberte dicho, lo mucho que te quise solo sabe mi Dios A veces no pensamos que un día nos va a faltar, el padre o la madre o hasta un carnal La familia es primero, hay que valorar, porque en un segundo la vida se te va Y ya no hay vuelta de hoja, ni paso para atrás Cuiden lo que ahora tienen, no se arrepentirán La muerte no perdona, ni se fija en la edad Hoy te escribí esta rola hecha por tu carnal Donde quiera que yo ande, tú me vas a cuidar Pues eras tú muy buena, lo dice tu mamá Quien te conoció, no lo podrá negar Sencilla y respetuosa, al natural Descansa hermana mía, no te voy a olvidar Yo no te voy a olvidar Todo ha cambiado, desde tu ausencia Toda la familia siempre te recuerda Se nos fue pa'l cielo mi hermana Gabriela Pero vivirás, por siempre en esta letra La vida es muy corta, esa es la neta Un día te duermes y al otro no despiertas Cuida de tus hermanos, tus hijos y tu jefa Nadie se imagina como duele no tenerla Ella era mi hermana, mi hermana Gabriela 1977 Al 2017 Descansa en paz Aplausos Aplausos